En un recorrido por localidades de Ciudad del Maíz, el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López entregó diferentes obras de infraestructura educativa, urbana y vivienda para mejorar la calidad de vida y la educación de la población de ese municipio. El titular del Ejecutivo entregó acciones de construcción de cuartos dormitorio del Programa Municipal de Ampliación de Vivienda en Beneficio de Habitantes de la Comunidad de San José. Como parte de las acciones para mejorar la calidad de la educación básica al interior del estado, Carreras López entregó la rehabilitación física de los planteles de la Escuela Primaria Indígena Miguel Barragán, así como del Jardín de Niños Antonio Machado, en el Ejido San José y Las Palomas respectivamente. Posteriormente, Carreras López recorrió las instalaciones recién tecnificadas de la productora de tomate bajo el esquema de agricultura protegida, que han generado al menos 4.000 empleos en la región. Grupo Ceuta es filial de la multinacional Farmers Best, que exporta la mayoría de sus producciones vegetales cosechados en México a los Estados Unidos. Para cerrar esta jornada de trabajo junto a autoridades locales, el gobernador del estado inauguró la pavimentación de las calles Guillermo Prieto, Ignacio Zaragoza, Mariano Moctezuma y Melchor Ocampo. Para Noticieros Cable RB, Guadalupe Gutiérrez.